Estamos en la Feria Gourmet, lo cual, aunque haya ruido, es bueno porque es mercado y son compradores de los productos de Tierra de Sabor y de los productos de Castilla y León. Por lo tanto, bienvenidos sea el ruido en este caso. Estamos aquí para dar un nuevo impulso, un impulso más a Tierra de Sabor, en este caso de corazón social. Y lo primero que quiero, antes de proceder a la firma del convenio, es agradecer a Aspaín Nacional, que es quien va a suscribir el convenio con la Junta de Castilla y León para impulsar el corazón social de Tierra de Sabor, a Fran, promotor de esta iniciativa desde Castilla y León, desde el ámbito de la discapacidad física de Castilla y León y también la Nacional, y desde luego a Carlos Moro, como siempre, por ese compromiso social, no hoy en este momento, sino en el día a día y desde hace muchos años, para intentar, y yo creo que lo está consiguiendo, devolver a la sociedad aquello que la sociedad proporciona a las industrias agroalimentarias, proporciona a las bodegas, en un gesto de generosidad permanente, me atrevería a decir, que hoy también va a tener su reflejo en el convenio que van a firmar, con posterioridad al convenio genérico, Aspaín y el grupo para promover la iniciativa Sabor Social en los productos sin alcohol de la bodega. Si les parece, procedemos en primer lugar a la firma de los convenios y luego ya hacemos las intervenciones. Bueno, como decíamos, este es el convenio marco de colaboración genérica de la Junta de Castilla y León a través de Tierra de Sabor con la Federación Nacional de Aspaín. Quiero, además, empezar haciendo un reconocimiento a ese premio Castilla y León que Aspaín, Castilla y León, recibió por el 25 aniversario, precisamente, en la festividad de la comunidad autónoma. Yo siempre digo que los premios Castilla y León son el premio de los premios, porque es el premio de la comunidad, de todos y cada uno de los castellanos y leones, reconociendo, en este caso, la labor de una entidad social, la labor de Aspaín. En este caso, damos un salto en el marco de colaboración con la Federación Nacional de Aspaín para participar en todo aquello que se plantee desde la propia Federación en colaboración con Tierra de Sabor. Este marco de colaboración es muy importante desde el punto de vista de las industrias agroalimentarias, pero también desde el punto de vista de las entidades sociales y desde el punto de vista de los consumidores. Cada vez más, los consumidores demandan productos que estén por detrás, respaldados por entidades de carácter social, que tengan una contribución social. Todos sabemos que Castilla y León, los productos de Castilla y León, los productos de Tierra de Sabor, son productos que generan actividad económica, que generan empleo y trabajo y desarrollo en nuestro medio rural. En este caso, a esa contribución al desarrollo rural se suma la contribución social de aquellas empresas que utilicen nuestro sello. La fórmula que se habilitó para participar en Tierra de Sabor, Sabor Social, fue precisamente el trabajar en convenios marco de colaboración con entidades y que después estas entidades tengan contacto con diferentes industrias agroalimentarias que comprometan su actividad a la participación en este marco social. En este caso, estamos hablando de la participación con el grupo Matarromera, a través de los productos que elabora sin alcohol, y van a contribuir fundamentalmente a que la campaña nacional que se haga por Aspaín lleve la identificación de los vinos y productos, también champán, como estamos viendo, champán, bueno, espumoso, del grupo, con un lema que creo que es muy interesante para promover nada más y nada menos que la conducción responsable. Es decir, estamos uniendo el sello Tierra de Sabor a la conducción responsable y al consumo responsable de vino, en este caso de vino sin alcohol, con mensajes que yo creo que son muy importantes y que el propio grupo, una vez firmado el convenio correspondiente, nos podrán precisamente explicar. Para la Junta de Castilla y León es un orgullo poder participar y contribuir a esta asociación entre los productos de calidad de Castilla y León amparados por la marca Tierra de Sabor y la Federación Nacional de Aspaín en todo lo que pueda ser la conducción responsable, en todo lo que pueda ser la promoción del vino, el consumo responsable del vino. Procedemos a la firma del convenio... ¡Gracias!